Comprá tus monedas con papa y armáte el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita futgoles.com y multiplica tus monedas Código SEBAS para un descuento Toda la info en la descripción A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ha llegado el momento, ha llegado el día Y debo cumplir con lo que prometí Hace mucho, bastante, dije que si el video llegaba a 10.000 likes Iba a venir con ruleta rusa y sobre de 50.000 Y aquí no saben qué Sobres de 50.000 Dos por cuenta y voy a abrir nada más y nada menos que 10 En cada una de mis cuentas voy a ir abriendo estos sobres El primero va a ser mío El segundo se va a descartar Y voy a abrir un total de 10 Y voy a proponer el reto más grande de la historia de mi canal ¿Vieron que se está por venir? Sobre de I.P. asegurado Si este video llega a la imposible suma Lo que escupí es una asquerosidad De 15.000 likes hago en mi cuenta principal Ruleta rusa con I.P. asegurado 15.000 likes y se hace esa ruleta Además recordá que en la descripción Tenés un super sorteo de 60 dólares Para poder ganarte 60 dólares Y poder abrir unos sobrecitos Vamos a comenzar con el primero Porque tengo un relojito ahí que me va a estar fuerteando Y tengo que abrir varios sobres Primer sobre es mío Por lo cual vengo, lo abro Y voy a festejar el icono que me va a tocar Mirá Mi first icono A ver, se viene un panelazo A ver quién viene Me gusta Por tiro Me piache Me piache Me piache Arrancamos con un caminante 87 Janto para casa Me gusta Con la camiseta del rojo Me gusta Le tuve que poner camiseta de independiente A todas mis cuentas ¿Sabes para qué? Para que después nos digan Esas no son tus cuentas Esas son videos que vos te bajas de internet No me hagas calentar por favor Me los mando para el club Y el resto El resto El resto El resto Te lo voy a descartar Ahora Llega el momento que ya hace bastante Desde el juego pasado No me pasaba Sobre de 50.000 Se tiene que descartar Te lo pido por favor O sea, no me hagas poner contento con un jando Y acá me hagas pin en la pera Yo no había visto que era muy blanco Si Bueno Va a ser duro Esto va a ser duro A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Podía haber sido mucho peor Entero Como está Te lo descarto Tercer sobre de 50.000 Vamos a reponernos del if Ese que acabo de descartar Este es mío Ángulo Ángulo Bien blanquito de nuevo Se viene el if Tengo como un sentimiento agridulce Y te voy a explicar por qué Porque está saliendo de todo Y tengo miedo Porque hay sobre que tengo que descartar Este, este, este Me los guardo Y el resto lo voy a descartar Estoy cagado De verdad digo estoy cagado Está saliendo de todo Un caminando de 87 Dos if Y a ver acá Te lo pido por favor Este se descarta Es imposible que lleguemos a los 15.000 likes Y no quiero hacer ruleta Del if asegurado chicos Uy Dios Uy Dios Lo duro que viene esto Todos los sobres Los cuatro sobres Duro Cuarto sobre Segunda piña If Dembélé E if Viene crudo esto Se descartó Todo ¡Mamá! Crudo, crudo, crudo Viene porque ha tocado caminante Y dos if Y Dembélé Pa' casa Amigos Recuerden que si quieren comprar monedas En la descripción Tienen el tutorial De cómo Pasarse las monedas Desde la cuenta de IGPAU A su cuenta Recuerden hacerlo de esa forma Y no de ninguna otra Para evitar cualquier tipo de riesgo Y también en la descripción Tienen el link Para comprar tarjetas Y poder comprar Fifapunk Dentro de su cuenta Basta de vueltas Basta de vueltas Este es mío Necesito moralmente Otro caminante top A ver A ver, a ver, a ver Veo blanco de IF No viene IF ¿Brasilero? Un extremo izquierdo PSG hubiese sido mejor A ver, a ver, a ver Me quedo a William ¿Y a quién más? Este Para el club Me guardo a William solo Y todo el resto Te lo voy a descartar Cuarto sobre Se descarta Quedan 34 minutos Ya descarté dos IF Y un Dembélé Otra piña No Bueno, eso es lo que deseo Bien 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 No tan bien No tan bien Porque el coreano duele Descartar un son alto Es ser un desagradecido En la vida de Ultimate Team Podría haber sido mucho peor Un sobre de 50.000 Lo sabemos Entero, ¿cómo está? 7.488 monedas Para el club Sobre 7.8 Este es mío Chicos, les quiero pedir De verdad En serio Por favor No lleguemos A los 15.000 likes Porque hacer una De IF Asegurados Me da Quicking A ver acá Inglés DFC El DFC Me la bajó Me bajó Me hizo así Me lo guardo Me lo guardo Y el resto Te lo voy a descartar todo De momento En esta cuenta Vengo bien Pero, pero, pero Falta el que hay que descartar Adiós Yo estaba contento Porque tenía un 87 Que era mío 88 se descarta Le queda muy bien La del rojo A Tiago Ven que es mi cuenta Para Los niños Que comen Quesito Es mío Mientras que sea Un 88 Y nada más ¿Qué está valiendo? Me pagaba el sobre Tiago Completo Se descarta Quedan los últimos Dos minutos Chao maestro Estoy grabando Últimos dos fucking Sobres de 50 mil Sobre nueve mío Sobre diez Se descarta De momento Vengo Perdiendo Descarté el de más media Descarté dos o tres Y vengo Que me vienen haciendo Pero me la banco Pero me la banco Prometí ruleta Y acá estoy Ya saben Ya saben 15 mil likes Ruleta de cinco sobres Con is garantizados Quiero acá A mi icono O a la pública A ver Hay luz ¿Qué cree que me ponga contento Con esta mierda Que me acaba de tocar Último fucking sobre De momento estoy perdiendo Perdiendo Pero puedo llegar a perder Como en la guerra Dependiendo de lo que me toque acá Ya saben Like Suscribirse Participen del sorteo Y que acá No me toque Nada Que le pido Por favor Podía haber sido peor Un Modric Me sentaba de culo Este doble 84 Duele Y descartar A Dios Vainez Me toca el ojete Así entero como está Lo descarto Y hemos terminado De la ruleta rusa 15 mil likes Y ruleta con if asegurada